Edicu Baby Quizá fui muy ignorante Y hay cosas que no sabemos Quizá no puse mi parte, no Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué nos dejamos Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué nos dejamos Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Mami si quieres nos quedamos con rana Entre tus malas decisiones Yo no soy una mala vuelve Si a la felicidad le tiene ganas Ellos son el cabello negro y yo soy la cana Es que tú no cambias Te quitas el pato y te pones mi suerte champion Siempre que te aborrachas Si tú me amas y 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 pasas las notas de mi cama No, no debía acotarme contigo pero no Si te atraparon, moléstate pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué nos dejamos Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Pero el perrito lo jebo te espante No sé si fue la distancia Otra vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizá necesitaba espacio O ir más despacio O prendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué nos dejamos Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué nos dejamos Si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No sé por qué nos dejamos No sé por qué me amas y yo te amo No sé por qué me amas y yo te amo